Bueno, seguimos en Chabamés Sin Fronteras y es el turno de despedir el año, este 30 de diciembre, acá en el Salón de Belgrano y con la actuación de Franquito Sena y su conjunto. Bueno, nuevamente con Chabamés Sin Fronteras, bueno, un joven de 12 años que viene de la Ferrer. Contame cómo está terminando este 2012, Franquito. Muy bien, muy agradecido por la gente que siempre me apoya cuando toco. Muy agradecido, le quería desear feliz Navidad a todos y feliz año nuevo. Que la pases muy bien. Bueno, recordanos un poco, ¿hace cuánto que estás con el bandoneón? Y ¿hace cuánto que venís, bueno, haciendo esto de la música Chabamés Sin Fronteras? A los 8 apenas arrancaba a tocar y a los 9 empezaba los escenarios, empezaba a salir un poco para... Por lo que es la Ferrer, Azteca, Cañandesila y Tatí, por todos esos lados salía. Bueno, ¿quiénes fueron tus mentores en cuanto a la música, al bandoneón? ¿Tus mentores? ¿En quién te apoyaste como para tratar de aprender? Carlitos Loce, el abuelo de Milagros Caliba. Me enseñaba algunas cosas, siempre me pasaba. De ahí aprendí bien. Él siempre me enseñó muy bien. Bueno, ¿quiénes son los que te apoyan dentro de tu familia? Todos, contame un poco cómo se genera ese mundo artístico, ese mundo chabamecero en tu familia. ¿Cómo ves la sensación de que, bueno, un joven de 12 años esté alrededor de los escenarios del Gran Buenos Aires en el Chabamé? Todo, especialmente mi abuelo, que yo salí a él que toca el acordeón y él me compró el bandoneón. Me puse muy contento porque yo siempre, cuando era chiquito, siempre quería tocar con él. Y cuando me lo compró me volvió feliz. Y siempre, él me apoya siempre, me quiere llevar a enseñar a todos lados. Mi papá también siempre va con el coche, me maneja, maneja todo. Siempre me lleva para todos lados, él siempre está conmigo. Pero dentro de los bandoneones del Chabamé, ¿quién es el que más te gusta? O ¿cuál es el que quizás vas a algún lugar chabamecero específicamente como para verlo a él? O ¿tenés esa posibilidad de escucharlo más seguido como para tratar de aprender? A mí me gusta Coco, Coco Marola. No tuve la posibilidad de verlo, pero me gusta mucho. Aprendo también de él, escucho y aprendo todo lo que hace. ¿Cómo se viene este año, el año 2013, para vos y tu conjunto? Ojalá que tenga muy buen año, que sea más festivales que el 2012. Estoy muy contento. Jamás voy a dejar la música. Bueno, muchísimas gracias, Franquito, y que sigas muy bien. Y que te tengamos más seguido acá por el Belgrano y por Merlo también. No, de nada.